A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 Gracias.